Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com Celebramos una nueva cita en el podcast de CulturaOcio para ofrecerte una entrevista con Eva Longoria tras su trabajo de dirección en Flaming Hot, la historia de los chetos picantes. El film, que ya está disponible en la plataforma Disney+, relata la singular historia de Richard Montañez el hombre que asegura ser el responsable de la invención del snack más famoso del planeta. A continuación, escuchamos al redactor jefe de CulturaOcio, Israel Arias, charlando con la protagonista de este episodio. Encantado de estar aquí contigo unos minutos. Lo primero que te quería preguntar es, ¿qué fue lo que más te llamó la atención cuando conociste la historia de Richard? ¿Y por qué crees que es importante contar su historia? Bueno, yo ya tengo más de 10 años dirigiendo televisión y me encanta televisión, me encanta el format de televisión. Yo no pensé que ahora es tiempo para hacer una película. Me mandó el guión mi agente y yo leí el guión y yo estaba sorprendida que yo no sabía esta historia porque él es mexicano americano como yo, yo como Flaming Hot Cheetos y yo no sabía atrás de la marca más famosa en el mundo es el limpiador de la fábrica y es mexicano americano. Y yo estaba obsesed que yo era la única persona que podía contar la historia y eso pasó. Y bueno, yo estaba trabajando para conseguir el trabajo, como yo quiero dirigir, yo quiero dirigir esta película y ahora estamos aquí. Y yo creo que es importante porque no tenemos errores en Hollywood, nuestra comunidad, mexicanos, americanos, latinos, tenemos gente que se ven como mi padre, mi tío y yo sabía que esta película era una oportunidad a crear un euro para nuestra comunidad. Que la gente puede ver una imagen en la pantalla diciendo, wow, este hombre hizo esto. Ojalá yo pueda hacer lo mismo. Te quería preguntar también que la película en el tramo inicial, cuando empezamos a conocer la historia de Richard, cuenta con algunas imágenes reales de las movilizaciones, de las protestas de la comunidad latina en Estados Unidos durante los años 70 para reivindicar sus derechos. Esta historia, esta lucha es una lucha que se ha visto muy poco en televisión y en cine. ¿También es importante reflejar eso? Sí, muy importante para mí porque parte del struggle de Richard era que él nació en esta época que todavía estamos en este rollo de nuestra comunidad en Estados Unidos, que estamos luchando para derechos, luchando para mejores escuelas, luchando para mejores trabajos. Y me gusta mucho el estilo de Adam McKay cuando él hace como the housing crisis, ¿no? En 2008 esto pasó con las casas y los interest rates y él hace muy rápido, pero para entiendes, esto pasó, ta, 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 ta. Ok, vamos con la película. Y yo sabía que yo tenía que hacer algo, no como un history lesson, pero como algo que la gente entiende la experiencia de los mexicanos y americanos. Porque como yo, yo nací en Estados Unidos, pero en Estados Unidos yo soy la mexicana. Cuando voy a México, yo soy la americana. Y nunca tengo un lugar que es mi hogar, como estoy aquí. Y esa es la palabra chicano, chicana. Creo que la película se ha proyectado incluso en la Casa Blanca. Te quería preguntar cómo fue aquella experiencia y también si crees que las instituciones le dan a la comunidad latina la importancia o la cuidan como merece realmente. Sí, no. Para mí era un honor a extrañar la película en la Casa Blanca con el presidente. La primera vez en la historia de Casa Blanca que hicieron un screening de una película sobre los latinos. Y ahí en el pasto, en frente de la Casa Blanca con un mil de latinos viendo, llorando, riendo. Que para mí se nota que nuestras historias sí importan, especialmente en Estados Unidos. Porque las historias de los latinos son las historias de este país, de Estados Unidos, son muy importantes. Y sí, fue un honor para mí estar ahí y que el presidente estaba hablando sobre el trabajo de los mexicanos, americanos en Estados Unidos. Y saliéndonos un poco de la película, te quería preguntar también por la complicada situación que vive ahora la industria en Hollywood, con varios meses de huelga de los guionistas, con una posible huelga de actores en ciernes. ¿Cómo ves tú todo este conflicto? Sí, bueno, es necesario porque el industria cambió mucho, cambió cañón de cómo recibo el contento de todas las plataformas. Artificial intelligence que viene, también hay tantas plataformas. Y el trabajo de los escritores, actores, el crew, todo el equipo atrás de la cámara, no podemos trabajar como antes. Porque como antes no eran tantas series, tantas películas. Ahora es demasiado que tienes que dar comida al monstruo de content. Y por eso estamos trabajando horas que no podemos, no podemos trabajar 18 horas cada día. Nadie puede hacer eso. Y tenemos que cambiar este tema atrás de la cámara. Pero para los escritores, también la manera en que estamos haciendo content ahora es también demasiado trabajo por poco dinero. Y yo creo que es un tema muy importante que tenemos que arreglar. Porque los escritores, este industria no funciona sin los escritores. Y ya para terminar, esta es tu segunda película como directora. Diciste antes un documental. ¿Qué planes tienes en el horizonte como directora? ¿Hacia dónde te gustaría encaminar tus pasos? ¿Probar otros géneros como la acción? ¿El cine de superhéroes ahora que está tan de moda? ¿Con un superhéroe latino como antes hemos hablado? No, yo no sé. Yo no sé. Estoy leyendo todo ahora mismo. Pero seguro que yo quiero continuar a contar las historias de nuestra comunidad. Hay muchos errores como Richard en nuestra comunidad. Bueno, hay muchas leyendas que la gente no sabe. Ah, yo no sabía que esto pasó. Viene otra película de Amazon del astronaut mexicano, José Hernández, creo. Y es una historia increíble. Pero yo quiero poner más imágenes en la pantalla que nuestra comunidad puede ver y puede decir, si este hombre puede hacer, yo puedo hacer también. Y ojalá que todos los latinos, todo el mundo que se vea en la película se motiven o se den cuenta que también puede lograr sus sueños. Muchísimas gracias. Gracias. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com, invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.